Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. En la zona del puerto de San Antonio Oeste. Da cuenta la información oficial que pasada las 19.30 de hoy se produjo una falla en la estación transformadora de Viedma que generó una interrupción del servicio general en la capital Río Negrina, Balnero El Cóndor, General Conesa y el puerto de San Antonio Oeste. Los equipos operativos lograron recuperar totalmente el servicio en Conesa y en San Antonio Oeste y en Viedma de manera parcial. Se estima que los trabajos dentro de la estación transformadora se culminarán alrededor de las 23, momento en que se restablecerá el servicio totalmente en Viedma y zona de influencia. Se encuentran sin servicio la zona de los Fresnos, Guido, Inalauken, La Valle, 30 de Marzo, Parque Independencia, La Flores, Parque Industrial, Ruta Provincial 1, El Cóndor, La Lobería e Idevil. Todas las cuadrillas de Dersa trabajan en procura de una pronta reposición del servicio eléctrico en estos lugares. Repito, este es un comunicado oficial de Dersa a esta altura de la noche. Bueno, compartí esta información en tus redes sociales, así hay más gente informada. Dale me gusta al video, suscríbete a Mapuchito Noticias. Gracias. 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 Gracias.